La Vida es un Sueño Es como que un carro que no tiene freno Ella siempre dice que la vida es un sueño, hay que disfrutar, hay que luchar por las cosas que quieres y nunca darse por vencida Esta canción me produce mucho sentimiento ya que Luna y Karol son dos chicas completamente iguales Somos dos chicas que luchan por lo que quieren, por sus sueños y esta canción es eso, los sueños que se cumplen, los sueños que se hacen realidad y nunca hay que dejar de ir por ellos Espero que les guste muchísimo, muchísimo, muchísimo y bueno, vamos, acompáñenme Soy Luna en Disney Channel